Más whisky Más yo sé lo que tú quieres Un ritmo nati de fornari Que tiren don y capón Irembo y empezó el party Tú quieres Que hacerte nota se escote Que esa inculcuna coma mierda Y con la música se bote Tú quieres Tu whiskycito con tónica Y un poco de limón Pa' que después te ponga biónica Quieres Una pastilla maravilla Que prendan una varilla Pa' coger el vital a la milla Mexicante Tengo lo que quieres Por donde tú lo quieres Y como tú lo quieres Relájate Eso no duele Cierra los ojos Abre la boca Voy a hacer que duele Descontrolate Doblate No te dejes Jálate el pelo Grita duro Pa' que te despeje Revelate La vida es una sola Y uno se lleva Lo que le bailó la roja Dale vamos arriba Suelta Ponte experimental Si la pista está full Pues trepate al billar Trepate descalza No sea come mierda Olvídese del blower Que la voy a despeinarla Así que sueltese el pelo Baila tranquila Ven Préndete un gare Date un shot de tequila Que la noche está buena Pa' reguindarte de la bocina No se aman y la telematuro Que no fuimos en primera fila Tú quieres Que yo me ponga romántico Que te lleve a la nube En un perreo galáctico Tú quieres Un perreo intenso Con el terror Una noche de supenso Tú quieres Un ritmo nasty de fornari Que tirendon y capón Irembo y empezó el party Tú quieres Que hacerte nota se escote Que salgo loco Como a mierda Y con la música se bote Tú quieres Tu visteisito con tónica Y un poco de limón Pa' que después te ponga aviónica ¿Quieres? Una pastilla maravilla Que prendan una varilla Pa' coger a olvidar la milla Medicante Tengo lo que quieres Por donde tú lo quieres Y como tú lo quieres Relájate Eso no duele Si era lo solo Abre la boca Voy a hacer que vueles Descontrolate Doblate No te dejes Jálate el pelo Grita duro Pa' que te despeje Revelate La vida es una sola Y uno se lleva Lo que le bailó a la hora Las manos al piso y liso Te dejamos al gato tuyo Parqueado en el case Hasta nuevo aviso Lo hago respeto y pa' atrás No hay que ser mago pa' leerlo Donde capón y parta No hay doctor pa' coserlo Yo en traborta No me frontees Que pa' aquí torta Que yo si tengo un guille Que nadie lo soporta Un jefe millonario Y un combete de corta Mami no te trinque Lo duro es el chambel de la corta ¿No quieres? Que capón y te pegue al muro Que te lleve pa' lo cura O esa quiere comer duro ¿Quieres? Perreo no Turnos que le meten Doble turno Una baby pasa culo Más whisky Más yo soy lo que tú quieres Corrimos nati de fornari Que tiren don y capón Y dembo y empezó el party Tú quieres Que hacerte nota se escote Que salgo lo coma mierda Y con la música se bote Tú quieres Tu whiskycito con tónica Y un poco de limón Pa' que después te ponga aviónica ¿Quieres? Una pastilla maravilla Que prendan una varilla Pa' coger pita a la villa Mexicante Tengo lo que quieres Por donde tú lo quieres Y como tú lo quieres Relájate Eso no duele Cierra los ojos Abre la boca Voy a hacer que duele Descontrolate Doblate No te dejes Jálate el pelo Grita duro Pa' que te despeje Revelate La vida es una sola Y uno se lleva Lo que le va Y no la bola Non te dejes Gracias por ver el video